¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No me patees! ¡Ey, ey, ey! Tranquila, yo solo vengo... A patearme... Yo sé, es... lo que todos hacen... Hola... aquí... ¿Acaso no me ves? Bueno... Debería estar acostumbrada... Hola pequeño, ¿cómo te llamas? Soy Archis... ¿Y qué te sucedió? Lo que le sucedió a todos mis amigos... Los usan... Y los dejan... Estoy cansado... Pero el viaje... Que los queda... Es largo... Lo siento, amigo... ¿Qué está haciendo aquí? ¿Es peligroso? Tranquilo... Llevo meses aquí... Y nada cambia... ¿Y si te dijera que hay otra forma? Ya te viene... No te queda mejor... No te queda mejor... Advas voy... Gliudas Beli que te llamas...